vale chavales listen ha llegado el momento me voy a poner a buildear necesito dos personas full madera y dos full piedra y le pegué un tirón a la base que los flipen con colores luego ese quién es ah vale 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 sácatelo que te saca del pito y ting ayer la isla o en chai que a tu momento ocurriendo en island por lo menos que haga esto vale sale un cable allí a la hume los pavos esos vienen todo el rato de 340 no leila en puerta de garage can you make a puerta garage let me see si en verdad la ruina está aquí al lado te hace el camino la estación de trenes y tal me puse a uno estoy yendo estoy yendo yo llevo 40 balas y tengo que dejar moto piquito se ha caíste lo tengo aquí en una de detrás de un cuadrao de la una abajo de la colina vale arriba tengo otro sí se ha tirado se ha tirado se ha tirado sí 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 qué hacen tío hoy vienen más vienen más le he dado otra puseo izquierda puseo izquierda puseo izquierda me pusean no no puseo yo izquierda lo tienes ya en la roca que tú estabas de primera vale te pusea te pusea te pusea ya te pusea te pusea te pusea ya te da otra me ha reventado en ahí la muy a 20 lleva dos muerto 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 buena me ha tumbado vale pues está full dead son dos más buena uno lleva ballesta eh me ha disparado con ballesta a uno vale sí uno va solo ballesta creo me da un hit vale que hay otro son cuatro bro me han tirado en elam son cuatro bro te van a pusea muerto uno ¿me puedes levantar? recargando recargando levantame y tirame jeringa levanto 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 ¿me puedes tirar jeringa? te tiro dos otro tumbao buena buena le he dado dos a el de la derecha ¿te ha dado más de la derecha? vale tengo otro con pistola clavo no te creo mochi doble debería estar muerto debería estar low ¿me ha matado? también yo estoy muy muerto pues queda uno yo estoy muy tocado ¿queda uno entonces? ¿habéis muerto dos? el que queda hasta en la roca y otro más arriba del todo vale lo matan lo matan lo han matado creo ¿no has llevado a la maestra bro? si una pipe me mata me mata me mata me mata toma pipe viene solo cura cero ¿no? no la montaña lleva una se va con uno por ahí o va a lootearse ¿te ha matado? voy a intentar levantarte pero estoy jodido me ha matado me ha matado me ha matado no, es que tenía 20 de vida bro ¿no queda un arma en casa? yo, el revólver tengo yo toma échamelo pero no tengo cura aquí no se ringa ¿eh? ¿cuántos son? me ha matado yo es que no tenía nada para vaciarme muerto, uno se os tira en mitad de las rocas aquí hay un traje de rat en 340 le disparan al de las rocas al traje de rat creo ¿eh? si, si, si lo disparan arriba uno arriba uno son dos pero van juntos muerto doble mocha el rat este queda uno en la roca en la roca grande en la roca grande torre arriba en la roca grande junto a la colina está por arriba piqueando si lo matas me lo luteo se ha saltado se ha saltado para ti creo muerto, muerto buena tengo dos tengo dos tomis uno detrás tuya detrás tuya muévete 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 por 80 por 80 por 80 por 80 ¿estás matado? ¿quién ha sido el que se ha tiraluteado el hasi que maté? yo, 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 yo ah, vale ¿te mató? no, no, no vale, dejo dos tomis en casa no me respondáis venga yo pillé a dos tomis y digo la llevo me he tirado en un armario vale ¿dónde te han matado? en el armario que pega para la roca seguro está aquí escucho a alguien cerca ¿me da info? sí, son dos son dos ahí fuera un rashwit avísame cuando se vayan ahí me estoy curando se están yendo ya hacia mí hacia la roca los tengo aquí de la roca me matan de atrás tío cuánta peña es malo se están yendo ya están todos aquí por las rocas están en la roca de Antastore por donde tú estabas las primeras cuando te han pulseado ¿ciencio? en la de la derecha otro si uno muerto vale 10 segundos salgo salgo con Tommy ¿quién está a mi derecha? ellos imagino no la 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 en la roca queda la cantilabia uno dole estoy muerto otro muerto me ha matado dos más dos más bro dos más me bajó 83 87 45 44 muerto hay un tío lutando una caja verde un pavo por 150 creo que tiene arma va el lobo ¿están tumbados? hay otro más está tumbado ¿están tumbados? he tumbado uno ¿y tú? hay otro hay otro muerto esto es como el levantado esto lo vamos a meter un raid ahora chateado ¿te has pillado las dos almas? si esto en cuanto crafte la tier 3 me voy a poner a hacer 5 o 6 pep pues vamos por ello la invitación de los de los hay ocho armas para vosotros solo ¿no? no 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 te está haciendo una cati píguese la de tores no no hazle una también a él y hazte tú otra si quieres no lo digo para hacerme yo una mp5 hazte una aca o algo aca o mp5 me da igual lo que tú no te vayas a hacer así vamos cada uno bro que es pesado hazle una aca yo soy feliz con una aca no si yo la tengo aprendida y tú hazte otra si quieres una aca para cada uno y otra para Jaime no hay tanta no hay tanta no hay hq no quedan 90 bueno hay que hacer un lanzapepo haz un lanzapepo me hago yo un mp5 me estoy haciendo un mp5 ya está hecho el lanzapepo ya está hecho el lanzapepo vale vamos a hacer un poco de explosivo y vamos a tirarle a la casa a los vecinos me estoy haciendo un mp5 voy a enganchar a los pepo pero vamos a ir ya si hazte un par de explosivas más bro no es linterna de sobra entonces bueno supongo que se hará de día ya no arreparais la tonso eeeh voy ¿estáis todos? viene a mini a la derecha si arriba hay una casa bastante interesante que me han disparado con el ER tío pero espérate que falta el Ewing si ya viene ah vale pero casi que prefiero esta tío el núcleo has visto como es? no no si no he podido subir ni nada pero un 2x2 creo vale puede ser bunker aquí Jaime este soy yo ahí lo tiene puede ser bunker perfectamente no tiene pinta de bunker no? o si nunca se sabe 2x2 con honey siempre puede ser bunker tiene puerta de garaje aquí full chopper hermano mira puerta puerta ahí yo creo que no puede ser que sea un ¿está abierto? abajo voy a apretar eh pepo eeeh Ewing mira espera ven a ver rompa aquí no puerta de garaje ahí vale quítate están abriendo están abriendo quítate subí arriba subí arriba subí arriba yo estoy arriba en la colina curé la puerta Jaime ¿vale? si si has tiratrado o dos? este es el último cuidado que por la orilla no veo que te vienen eh me he tapado la colina o sea que ten cuidado eh por ahí no te lo puedo dar por arriba bro voy a petar ahí ¿vale? 3 pepo abre ¿y si peta aquí? pues no es mala ¿el techo es de piedra? no es chapa chapa uff chapa pero si le peto ahí no tengo más pepo eh ¿y si bajo el cuarto? ¿cuántos pepos te quedan? 4 ¿ahora mismo 4? si se te va a sobrar un pepo ¿no? eeeh no 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 me sobra me sobran dos satchel cuidado que puede abrir arriba eh voy a abrir se te va a traer y puse yo me pararon explosivas han de spawnear la azufre tiro satchel al armario Jaime pillo compo pillo compo ¿vale? ¿lo has pillado ya? si se han escondido con cosas seguro llevo muchos compas encima yo vale ¿le da a alguien? pide el azufre bro vale ¿por qué de spawnean tío? vale vale voy a romper eh mira más azufre mira más azufre a mí es que no me cabe nada ¿y tal que baje? eeeh esto hay que seguir petando ahora eh llevo como dos líneas de azufre aquí hay dos líneas de metal subo Ewing échame escalera Ewing ¿cincuenta? voy ¿dónde? 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 en el anillo échame eh mini cincuenta eh vale eeeh subo ¿pero ha aparcado? no 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 está por ahí vale vamos a dar un viaje Jaime ¿eh? vamos a dar un viaje ¿me necesitas que me llene? eeeh quedaros vigilando aquí quedaros vigilando eeeh Neylan bájate al armario bájate bájate que pueden abrirle al Ewing en este cuerpo te dejo lo que trae yo yo le he acampado vale hostia hostia que buena cajita campo ¿no? vale eh Ewing vamos para allá y ahora te vienes tú ¿vale? vale yo voy a ir full metal el antigrifio que tienen yo creo que es solo una puerta de chapa abren puerta garaje está en la tercera planta creo abriendo puertas normales lo veo arriba con una pistola arriba muerto puerta abierta? eeeh no justo se ha cerrado venía él de arriba eh o sea que tiene camas arriba yo creo vale mira ¿la tienes madera? coño no me sale el nombre tío ¿quieres que vaya con el moto pique y lo pique? no no es techo de chapa bro hazte 6 pepo y le abrimos todo no no pero para el antigrifio para el antigrifio ajá ah bueno cuidado que eso es bien arriba eh Jaime está en el techo tú sí 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 vale a ver ahhh hostia la he tirado perfectamente hacia mí el cabrón está abierto ¿la de pie a puerta abierta o qué? sí pero no puedo subir a una puerta pero luego ahora viene otra puerta qué cerdo tío vale para subirse ahí eso va eso da aquí ah pues yo pensaba que venían de arriba no la subida es esa tío tienen los sacos ahí donde el tier 3 míralo si se ven las toallas aquí ¿cuál quieres abrir esa? eeeh no la de la tier 3 ya aquí ¿para qué vamos a abrir? si esa es subida y eso que tienes arriba de paja ¿qué es? pues un medio suelo que habrá arriba pues nada pues 3 pepo solo entonces se ha puesto nervioso eh ¿dónde está Tore? abajo abajo ¿dónde le vas a tirar el Tore? espera a ver qué hace se ha empezado a mover cuando te ha escuchado ahí tírale puerta de garaje ¿la puerta de garaje? súbete espérate súbete por si abre yo estaba en la colina arriba este ya está 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 ¿cuánto está de vida? a un tiro tira el otro pepo voy está aquí otra puerta mete el otro pepo a la puerta se puede picar pero mete el pepo espera que me sufre súbete Jaime tenemos moto pico tenemos moto pico si quieres sí pero nada vamos a entretenernos y mete un pepo vale tiene tiene otra puerta single métele métele explosiva a la puerta ahora sí que moto pico ¿lo tenéis aquí? dámelo ya no tiene saco y está espado muerto ¿no? no está vivo ¿qué? pues no sé por qué me da a mí que la tira todo debajo de la escalera o algo nada se ha pegado aquí ¿por qué lo escucha romper una caja o algo vosotros no? creo que era esto la chetopeta mira azufra y azufra ¿dónde? en la cajita esa ah mira una línea de azufra ¿habrá tirado más? a ver yo estaba en la puerta y no la he abierto es verdad no sé es que haya una caja chica ahí debajo ¿tú crees que habrá una caja chica? no eh wing dame el pepo y la explosiva lo que tenga no no explosiva es lo que queda toma ¿y el sache? el sache thank you ¿solo un sache? si era lo que había a ver dale le tiré uno al armario pues no sé si me va a dar ¿quieres que vaya a hacer algo más? a lo mejor van a faltar 10 explosivas vamos a mirar yo creo que si van a faltar unas 10 explosivas si van a faltar seguro 5 de vida ¿ahí hay algo? ¿pa pegarle? piedra un hacha ¿tenía hacha? chatarra 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 hasta le está dando el jaime madre mía va a faltar algo ¿no hay porras de hueso o algo? parece que esa no vale tiene que ser de chatarra de las normales ¿o qué? puede ser que si ¿no hay dentro hueso? aquí tengo un padre espérate voy a traer piedra, jaime vamos a piedra eso si le baja si, le baja mucho y casi no pierde vida y hasta aquí esta el armario pues ya sabais si picáis madera puedo ponerle un armario tengo partillo, es para pillarle al tío yo también oye eso lo habéis pillado eso lo he pillado ¿pilló algo de madera? ¿qué ha dicho Jamea? ¿y si pillo algo de madera para gripe? voy para abajo ¿pilla alguna piedra de piedra? ¿tengo piedra? me muero de frío ¿me dejas quitarme el mojado tío? ¿dónde está? estoy haciendo una hoguera y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado, si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo, que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo lo de 1005 voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de 1005 a darle paso a ustedes lo de 1005 voy a matarlo a todos lo de 1005 lo de 1005 voy a matarlo a todos lo de 1005 lo de 1005